Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video donde hablaremos sobre 5 ajustes que tienes que desactivar en tu iPhone ahora mismo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comenzamos con este video. El primer ajuste que vamos a cambiar nos vamos a tener que ir a configuración. En configuración nos vamos a ir a la parte de abajo donde tenemos iTunes y App Store y lo vamos a seleccionar. Después nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar esta opción que se llama reseñas dentro de las apps. Y lo vamos a desactivar. ¿Qué conseguimos con esto? Como ustedes se han dado cuenta, cuando instalamos una aplicación en la App Store, normalmente nos están mandando mensajes en el cual nos sugiere que califiquemos o le demos algún comentario o reseña dentro de la App Store. Y de esta manera lo podemos desactivar. El siguiente ajuste que vamos a cambiar nos vamos a ir aquí a configuración. En configuración vamos a buscar esta opción que tenemos aquí que se llama privacidad. Una vez estando aquí vamos a buscar la opción que dice localización. Y en esta parte vamos a poder ver que tenemos todas las aplicaciones que nos piden la localización. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a buscar aquellas aplicaciones, por ejemplo, yo aquí en la parte de abajo tengo una que es la aplicación de WhatsApp y me dice que siempre le estoy dando el permiso para que pueda arrastrarme. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es cambiar este al usar cuando estemos en la aplicación. De esta manera limitamos aquellas aplicaciones para que solamente nos ubiquen cuando estemos en la aplicación porque de esta manera le estamos dando permiso para que accedan. Antes de continuar con este video te quiero recordar que me sigas en mi cuenta de Instagram además de mis otras redes sociales y no olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos antes que nadie. Una vez que les he dicho esto, vámonos por la tercera opción y nos vamos a ir aquí a configuración. Vamos a volver a buscar el apartado de privacidad y vamos a buscar el apartado que tenemos aquí que es el de cámara. Si ustedes no vieron mi video pasado en el que les tocó el tema de Facebook se los dejo aquí en la letra Y para que lo chequen. Y es que algunas aplicaciones pueden estar accediendo a tu cámara sin tu permiso. Entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar todas nuestras aplicaciones instaladas y vamos a desactivar aquellas que no necesiten realmente acceder a la cámara. Por ejemplo, aquí yo desactivaría la opción de Facebook por lo mismo que les comento del video pasado. También desactivaría aquí la opción de Google Chrome. Creo que normalmente no lo uso. También la opción que tenemos aquí de Canva. También la opción que tenemos aquí del administrador de páginas porque realmente no estoy usando la cámara. Entonces aquí van a hacer un análisis de qué aplicaciones sí usan la cámara y cuáles no. Porque por ejemplo puede haber algunos editores de imágenes que piden permiso para acceder a la cámara pero puede ser que sí lo usemos o no. Entonces aquí lo podemos por ejemplo desactivar o activar dependiendo si lo estamos utilizando o no. El siguiente que les traigo volvemos a irnos a configuración. Después vamos a buscar el apartado que tenemos aquí que se llama contraseñas y cuentas. Una vez estando aquí vamos a buscar la opción que tenemos en la parte de hasta abajo que dice obtener datos. Y en esto lo que vamos a hacer es desactivar esta opción que se llama Push. ¿Qué es lo que hacemos con este cambio? Es algo muy interesante porque normalmente los correos electrónicos lo que hace tu dispositivo es estar conectándose y conectándose y conectándose para avisarte cuando te llega un correo electrónico nuevo. Pero muchas veces esto no es necesario porque los correos electrónicos no te llegan tan seguido o no hace falta que te estén notificando a menos de que tú accedas. Entonces lo que vas a hacer aquí es desactivar esta opción y en la parte de aquí abajo vamos a poner la opción de manualmente. Manualmente lo que hacemos es que cuando tú te metas a la aplicación de mail va a conectarse y te va a poner tus correos nuevos o también si tú necesitas a lo mejor que te está avisando cada determinado tiempo vamos a poner la opción que tenemos aquí que lo haga cada 30 minutos o cada hora. Esto dependiendo cual sea tus necesidades. Pero de esta manera vamos a limitar qué tanto está conectándose y vamos a mejorar el consumo de datos y el consumo de batería de nuestro dispositivo. Y ya por último, el último ajuste que tenemos que desactivar que es muy importante y que muchas veces puede afectar el rendimiento de nuestro dispositivo es este que les traigo a continuación. Para hacer esto nos vamos a ir aquí a configuración. Estando en configuración vamos a buscar otra vez el apartado de privacidad. Después nos vamos a ir a la parte de hasta abajo donde dice análisis y mejoras y lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es desactivar todas estas opciones que tenemos aquí de un solo golpe. Solamente seleccionamos esta opción que tenemos aquí. Le damos aquí en que queremos desactivarlo. Y una vez hecho esto terminamos desactivando lo que dice mejora de Siri y dictado y desactivamos la opción que dice iCloud. ¿Qué es lo que hacemos esto? Estos análisis envía a Apple para tener estadísticas y poder mejorar los servicios que nos están brindando. Esto es bueno sí porque puede con eso conseguir mejores productos pero para nosotros nos puede afectar un poco porque a la hora de estar enviando los archivos o información pues puede afectar un poco el rendimiento. Normalmente esto lo hace por medio de Wi-Fi. Y de hecho si quieren ver más detalles aquí en donde dice datos de análisis esto es toda la información que se está enviando. Como pueden ver se hace el análisis prácticamente todos los días y se hace un registro de cuál fue toda esta información. Y esto es lo que se manda a Apple. En teoría no afecta tanto pero creo que es algo que puede dar ese extra a nuestro dispositivo. Y pues con esto cerramos este video. Espero que te haya gustado bastante. Tom recuerda que en la letra I te dejo una encuesta para que me la respondas. Y en el área de los comentarios déjame saber qué otro ajuste tú crees que es necesario desactivar en nuestro dispositivo para mejorar nuestra experiencia de usuario. Saben que todo eso lo pueden poner en la parte de abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te dejo aquí. Y te dejo videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.